hola hola amigas y amigos qué tal muy buenas bueno estamos aquí un día más que os tenía un poquito abandonados y como veréis os tenía un poquito abandonados porque estaba practicando para hacer los picados los patrones por ordenador esto los he hecho ya por ordenador he practicado un poquito y aquí lo tenéis en este caso de esta puntilla que es la puntilla número 6 tenemos dos opciones os he preparado la opción para a 18 centímetros para hacerla con un hilo pues de un número 20 un número 30 todo depende pues de lo fluidito que queráis los caladitos los torchones del fondo o los puntos en general si lo queréis que quede pelín más apretadito pues utilizáis el número 20 y si queréis que quede más fluidito con las mismas vueltas utilizáis el número 30 vale y esta mide 18 centímetros y es para imprimirla en una hoja de a3 y luego tenéis también la opción para trabajarla con un hilo un poquito más finito en este caso sería pues un número 40 o un número 50 también depende de a lo fluidito el aire que quiere que queréis que entre en los en los caladitos vale y esta es para imprimirla en a4 y de esta también ya tengo preparada lo que es la esquina os he preparado la esquinita que también sirve para toalla para sábana para lo que queráis porque tiene lo que es el inicio de la labor en el giro y la esquina en sí ya tenéis las dos opciones vale podéis iniciar lo que es la labor por este lado y luego ya continuar y sencillamente ir añadiendo pues los trozos en recto de lo que necesitéis de largo simplemente bueno pues nada cortáis el filito que queda ahí lo situáis sobre la otra plantilla a ver que no lo veo ahí veis lo situaríamos sobre la otra parte plantilla cortando el filito de aquí y ya está iríamos añadiendo añadiendo pues todo el largo que desees vale entonces como podéis ver es una puntilla pues que tienen bastantes puntos en el fondo a ver que os lo amplio un poquito vale tenemos arañas que las podemos hacer como queramos aquí las tenemos pues de cinco patitas aquí la tenemos de tres patitas que luego tenemos alrededor de esta zona de arañas una solita que podemos hacer de punto de lienzo o también llamado punto de tejido o la podemos hacer con medio punto que yo en este caso os recomiendo que lo hagáis con punto de lienzo para darle un poquito de cuerpo alrededor de lo que son la zona de las arañas o milanos tenemos nuestro fondito de torchón a ver si se enfoca que este es un móvil nuevo y ahora nuestro fondito de torchón y algunos puntitos de la virgen para hacer un poquito de cada cosa vale y luego la onda está rodeada bordeada con puntos de la virgen con un milano que se une a lo que es el fondo de la onda entonces en esta onda tenéis dos opciones podéis o poner un par a ver que lo enfoco un poquito más lo aumento un poquito más ahí podéis o poner un par más aquí de inicio para ir arrastrándolo y que nos quede en el fondo o sea en el filo para hacer lo que es el remate de la onda o si por lo contrario no lo deseáis que es lo que yo haría vale aquí hacéis una trencita hacéis un punto o sea ponéis el alfiler con vaquita o sin vaquita como queráis y luego volvemos hacia el punto aquí sí aquí iremos arrastrando un hilo vale aquí iremos arrastrando un hilo que salga de este de este punto de filigrana para ir haciendo aquí la base de que luego unirá con dos vueltas unirá a la zona de la araña y creo que es una onda pues bastante original aquí tengo que rectificar la imagen porque al poner el texto se ha sobremontado encima y lo tengo que enviar a lo que es el fondo detrás para que los piquitos pues queden para abajo pero bueno si os lo muestro aquí en esta que no tiene nada de escrito encima lo veis claramente realmente es sencillita ojo aquí si no queréis arrastrar un par pero lo suyo es que lo hagáis porque luego vamos a necesitar estos pares para ir hacia lo que es la araña podéis lo mismo hacer lo que es la trencita unir a este y luego pasáis pero yo no lo haría si yo haría lo que es la trencita o llevar un par aquí en el filo y aquí si llevaría un par que saldría de aquí vendríamos con el par guía cruz vuelta cruz al filé cruz vuelta cruz volvería a subir el guía y este lo iríamos llevando 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 con dos vueltas vale a todo lo largo desde aquí nos irían saliendo los pares también y aquí pues nos irían bajando ok amigas y amigos pues bueno pues ahí os dejo estos dos picaditos ya veis que son muy muy bonitos por lo menos a mí me lo parece pueden quedar espectaculares en cada uno pues con su hilo correspondiente la esquinita os recuerdo que en principio sólo está para la de 15 centímetros porque claro no tengo impresora en a 3 entonces me es muy difícil poderos a preparar esta esquina en la grandota en la 4 ocuparía muchísimo vale pero bueno en un momento determinado vosotros cogéis dos copias de la recta montáis vuestra esquina y también lo podéis hacer que es lo que haría yo y qué más pues eso os lo pongo a vuestra disposición ya sabéis me podéis hacer el pedido o bien a través del whatsapp al teléfono 6 18 54 17 77 o también a escribirme en los comentarios de este tutorial o en las publicaciones ahora de facebook cuando lo suba o sea que además os lo pondría un precio súper económico podréis escoger cuando la necesitéis o la de 18 centímetros o la de 15 centímetros con su esquina correspondiente por un módico precio de tan sólo cinco euros que realmente estos cinco euros es un poquito pues para cubrir los gastos que yo tengo de diseño de papel de hilos porque claro os haré el tutorial voy un poquito atrasada con el tema de los tutoriales pero os haré el tutorial y luego también pues ya os defino a aquí en el en el borde a ver si quiere esto enfocar a ver si quiere ves ya os pongo a el nombre de el nombre de la puntilla a ver dónde estás corazón aquí el nombre de la puntilla a la medida que tiene el hilo recomendado y eso es una referencia para mí del tipo de cuadrito que he utilizado a la hora de hacer lo que entra la puntilla porque según el cuadrito de base que utilicemos para hacer la puntilla pues nos va a quedar un cuadradito más grande o más pequeño una medida más grande o más pequeño de fondo para el torchón en este caso tenemos una medida de base de 2,5 milímetros y aquí en este caso la tenemos de 3 x 3 por eso ésta sale de 18 centímetros y esta otra de 15 aún así incluso si alguien lo precisara me puede pedir si lo quiere hacer con una seda finita o un hilo de algodón del 70 o muy finito pero puede pedir con el cuadrito más estrecho y la punta también quedaría un pelín más pequeñita unos 2 3 centímetros más pequeñitos vale y nada más no me enrollo venga os lo pongo a vuestra disposición espero que os guste como siempre por favor dejarme vuestros comentarios vuestras sugerencias si precisáis algo en especial para hacer algún trabajo por ejemplo el lunes os mostraré también unas puntillas que me han pedido una amiga la amiga ana que es porque ella trabaja con hilo de oro y precisaba una puntilla estrechita de 4 y de 5 centímetros para trabajo en oro pues también os lo pondré a vuestra disposición con diferentes opciones para que quien lo desee pues lo puedo hacer vale chicos y chicas pues ale uy esperate que sale el dedo pues un abrazo grande 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 y ya sabéis a vuestra disposición os lo dejo un besazo chao chao